El equipo generaleño visitó este sábado el gimnasio Loto y Peralta en San Rafael de Heredia para medirse a su similar del Club Sport Herediano Barrio Peralta, un equipo que llegaba al duelo con la obligación de sumar luego de dos derrotas consecutivas. A pesar de iniciar ganando a los 50 segundos, los generaleños no supieron administrar el duelo y al cierre del compromiso cayeron derrotados 6 por 3. Ustedes vieron, fue un partido intenso, un partido donde ellos eran el primer lugar, venían a Loto en la cancha, nos empezaron ganando, pero al final remontamos y pudimos sacar la victoria, que es lo importante. Sí, esperábamos ese resultado para hoy, ¿verdad? Obtener por los primeros tres puntos el día de hoy. Sabemos que iba a ser un partido complicado conociendo la calidad de equipo y entrega de los amigos de Pérez Celedón, pero creo que el equipo lució bien, nos falta todavía afinar algunas cosas, vimos algunos fallos y pienso que con el transcurso del trabajo que estamos haciendo, el equipo se va a ver mejor para el final del torneo. Del lado generaleño reconocen que el equipo se vio mal en parte baja, tres descuidos les costaron anotaciones que al final no pudieron reponer y a raíz de eso perdieron el compromiso. Dino no, en realidad no pasa nada, no pasa nada, sabemos que en esto hay triunfos, hay derrotas, el equipo es muy fuerte mentalmente y esto tenía que pasar en algún momento, en buena hora pasa ahora y para eso es para aprender. ¿Qué se aprende justamente Bayron de esta derrota el día de hoy? Sabemos que no hay ningún equipo que sea invencible, no hay ningún equipo que nunca vaya a perder, entonces la unión del grupo, la unión del grupo, creer en el profesor, creer en lo que él nos pide y seguir echando para adelante, entrenar más fuerte que premios a otro nivel. Y algo de lo que tenemos que aprender es a trabajar más, no desesperarnos, trabajar más en conjunto hay veces porque tanto en el primer tiempo quisimos salir individualmente y ahí fue donde perdimos unas 5 o 6 balones y de esos fueron 3 goles. Entonces pienso que cada derrota y cada gol que nos meten tenemos que aprender de qué manera nos cae para así mejorarlo y tratar de no volver a cometer. Quien no ocultó su molestia fue el estratega Mauricio Navarro, quien considera que el arbitraje influyó en el duelo, principalmente por la expulsión de Isaac Castro, en una jugada donde el jugador de Barrio Peralta cobró rápido una falta y Castro interceptó el pase, situación que la silbatera María Fernanda Prenda sancionó y le costó la roja al jugador. Vamos a hacer un parámetro, porque son equipos que juegan en el mismo sistema, se paran parecido a ellos y cuando vengamos acá vamos a tener el mismo problema, que si les paramos duro les van a ayudar y ya eso nos habían advertido, gente que sabe, gente de ahí mismo, saben que nos dijeron, tengan cuidado porque ustedes van a pasar cosas con los arbitrajes, ustedes son nuevos en Premier y van a ver las cosas, hoy se vio una. Con esta derrota los generaleños se ubican en la tercera posición con seis unidades y el próximo sábado reciben al líder Botica Internacional en el Polideportivo a las 8 de la noche.